¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludan a Miss Cepeda. Para mí es un gusto volver a saludarte y decirte e invitarte en este momento a una conferencia-taller magistral con Grupo Gassi, Insumos Gassi, con Jesús Garcias y Fuentes, Chucho Cachuchas, como más bien es conocido en el medio de YouTube. Pues bien, para ello te estoy invitando ya que harán una conferencia-taller en la cual harán una demostración y tendrán más de 35 máquinas distintas y cada una de ellas es para una operación diferente para la realización de las gorras. Aquí, este taller-conferencia tendrá una duración aproximada de unas 8 horas, lo que son en dos tiempos. Serán 3 horas para que sea tu capacitación, conferencia o taller, más un descanso de una hora para tu refrigerio, para que descanses otras 3 horas y otra horita más aproximadamente para que tú puedas quitarte todas tus dudas, además de que puedas recibir una guía actualizada de todos los costos de todas las máquinas o de todo lo que necesitarías tú para comenzar a capacitarte para que puedas obtener todos los insumos, las maquinarias, además de todo lo que se necesita para la elaboración de gorras desde cero. Así que se estiman aproximadamente unas 8 horas. Este taller-conferencia tendrá una estimación de días del día 17, 18 y 19 de agosto de este 2022. Ya sé en estas fechas. Por favor, comunícate con la licenciada Angie García al 2481-313106 o con la ingeniera Natalia García al 2481-257390. La dirección para más específica es Carretera Nacional Nº 105, Colonia San Lucas El Grande. Es en San Salvador El Verde, Estado de Puebla. Es a 30 minutos de la capital poblana, a 1 hora 20 minutos de la Ciudad de México, a 5 minutos de Arco Norte y de referencia está la ex hacienda de Chautla. No te debes de perder esta oportunidad que es grandiosa, además de que van a llegar máquinas nuevas de última generación con una tecnología inigualable. Y será un taller de estas gorras con las que tú podrás enseñarte cómo realizar, emprender tu negocio desde cero. Y aquí tenemos un negocio, pero redondo. Así es que no pierdas la oportunidad de invertir, de capacitarte o de saber tú mismo para que tú puedas enseñarle a otras personas este magnífico taller con Jesús García Cifuentes de Grupo Gas. Y de verdad que no te la vas a perder. Estos grupos que van a empezar a recibir, pues los van a organizar de 4 personas por cada equipo. O así mismo tu empresa, si quiere capacitar a su gente para la elaboración de gorras, son 4 personas por equipo. Se pueden admitir 5 equipos por día. Así que aparta tu lugar, de verdad que te vas a quedar maravillado con todas las máquinas, con todo el saber de Jesús, que en verdad no te puedes perder este tipo de taller conferencia. Y entonces ustedes van a poder aprender todas estas técnicas de una manera rápida y limpia. Recuerda que si te gusta este tipo de técnicas, tú puedes invertir en estas maquinarias y en la capacitación. Esto que estamos viendo ahorita es la cereza del pastel. ¿Cuál es? Es el corte al sesgo. Esos quesos que nosotros luego estamos consiguiendo para poder hacer los terminados de las prendas, aquí Jesús te los está enseñando cómo realizar. ¿Y cómo los hace? Pues ven a esta conferencia-taller, no te lo pierdas. Aquí te voy a dejar toda la información de Jesús, tanto sus redes como sus números de teléfono. No se te olvide mencionar de que viste toda esta información aquí con Noemí Cepeda, para que tú obtengas todos los beneficios necesarios para la consulta, para tu taller-conferencia, en donde tú podrás obtener toda la información necesaria para montar tu taller, tu empresa, o para realizarlas desde casa, todas las gorras desde cero. Además de que podrás contar con todos los insumos y todo lo que tú necesitas para poder fabricar. Recuerda que si te gusta el contenido de mi canal, no olvides suscribirte, dar like y compartir con todos tus amigos. A ti no te cuesta, y a mí me ayudas mucho. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Y no olvides compartir. Besos. Mua. 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 Mua.